Bueno, a ver, chicos, atención, vamos a aterrizar un poco todo esto. Oscar Puente ha ido a Carlos Alsina. ¿Y qué ha pasado con Oscar Puente en Carlos Alsina? Pues lo que uno esperaría, ¿vale? Probablemente este vídeo, sin ver ni siquiera lo que le va a decir Oscar Puente a Carlos Alsina, probablemente este vídeo se llamará algo así como Alsina destruye a Oscar Puente en directo, o Alsina basado contra Oscar Puente, o algo así. ¿Por qué? Por el puro clickbait. Si tú acabas de entrar en este vídeo pensando que la miniatura iba a tener algo que ver con el contenido, lo siento. O él date la vuelta ahora mismo, es broma. Probablemente Carlos Alsina deje en evidencia en algunos aspectos al señor Oscar Puente y nosotros vamos a comentarlo. Alsina versus Simio. No hagáis esas comparaciones. No hagáis esas comparaciones porque los simios no se han hecho nada, ¿vale? Los simios no se han hecho nada. Una de mis grandes ilusiones siempre ha sido tener un mono. Y nosotros descendemos de ahí. Así que... Por favor, respeto. Pero se puede manifestar lo que uno siente y las emociones sin... Porque esto, por ejemplo, de lo último del saco de... Esto sí, estaráme de acuerdo en que es un insulto. Ah, vale. Le está preguntando ahora mismo por cuando llamó a Vito Quiles saco de mierda y le amenazó. Vamos a buscar el tuit de Oscar Puente. Vamos a buscar el tuit. Aquí está. Me va a denunciar. Pero... Bueno, lo que vino a decir fue... Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Este no es mi coche. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Eso es lo que le dijo. Y entonces le está preguntando Carlos Alsina. Y Carlos Alsina, siendo muy tibio él, le está diciendo hombre, eso muy edificante no es. Muy de bajar el tono y de construir una narrativa libre de fango. Que es que no hay manera de quedarse calvo. Perdón. Quien quiera le vendo pelo. Gracias por la suscripción. Es una... Habla como Dallas Review Oscar Puente. A ver tú, saco de mierda. Bueno, el otro día... Luego lo vemos. No voy a hacer un clip de esto, pero luego lo comentamos. Hubo una influencer, una chavala latinoamericana que publicó el mail que le había mandado Dallas Review estos días y era para verlo, era para verlo. Una descripción cruel probablemente. No, un momento, un momento, tengo que volver a ver esto. O sea, Carlos Alsina diciéndole oye, esto de sacarle saco de mierda y amenazarle... Quiero ver la explicación de Oscar Puente que dice que es una descripción cruel. Porque esto, por ejemplo, de lo... Esto último del saco de... Esto sí es... Ahora me acuerdan que es un insulto, ¿no? Que es una... Es una descripción cruel... No es un insulto, ¿eh? Llamarte saco de mierda no es un insulto. Es una descripción cruel. Dejémoslo ahí, ¿vale, chicos? No... Ni es un insulto, ni no... Es una descripción cruel. Probablemente, pero... Probablemente es una descripción cruel. Bueno, en fin... Es lo que hay. Basado o rojo pastillado. No puede ser, loco. No puede ser. No puede ser. Le dice, oye, esto de llamarle saco de mierda. Dice, hombre, probablemente es una descripción cruel, pero es lo que hay. Es un poco lo que hay. Y se descojona. Es lo que hay. Y el otro también. Y están los dos partiendo... Bueno, 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 bueno. Se puede manifestar lo que uno piensa, lo que uno siente, sin cruzar esa línea, que es verdad que puede ser un poco etérea, que es la de la buena educación. Sin caer en la mala educación. Está Oscar Puente. Hombre, es que esto que me preguntas... Que es una pregunta muy compleja. O sea, yo como ministro, pues no sabría cómo contestarle. ¿Qué es esto, hermano? Vamos a ver. Si viste la entrevista de Héctor, yo creo que el contexto es imprescindible. El contexto es imprescindible. Si uno no sabe lo que padece, quién reacciona así. Es que él estaba padeciendo mucho. Estaba sufriendo mucho. No sabéis, no sabéis lo tocapelotas que puede llegar a ser Vito Quiles. Y este señor estaba sufriendo. Estaba sufriendo una barbaridad. Entonces, claro, entre que estaba sufriendo mucho. Y pues saco de mierda, te vas a enterar, me voy a ocupar personalmente de que lo pagues caro, estas cosas. Pues a lo mejor le llama la atención y le produce estupor. Estupor. Si tú esto lo ves sin contexto, si tú esto lo ves sin contexto, aunque el contexto estaba bajo, porque podías ver el tuit de Vito Quiles, si tú esto lo ves sin contexto, pues te puede chocar. No que un ministro reaccionara. Peluchín 212, gracias por la suscripción. Te puede chocar si lo ves sin contexto, claro. Qué exceso, ¿no? Qué exceso puede llegar a pensar. Si se conoce la historia, pues entonces a lo mejor ya no parece tan excesiva, ¿no? Si se conoce la historia, entonces ya vamos a ver la historia. La historia básicamente es que Vito Quiles había informado de que el coche, uno de los coches que había asistido con Oscar Puente al concierto de Taylor Swift, había aparcado, no sé si en mitad de una acera o de una manera en la que no tenía que aparcar. Y luego dice, me pregunto qué hace mismo el coche que no utiliza Oscar Puente en los aledaños de la casa de Oscar Puente. Entonces Oscar Puente le dijo públicamente que ese coche no era suyo ni tenía nada que ver con él. Entonces Vito Quiles volvía a sacar el coche y dijo, oye, si no tiene nada que ver contigo, qué hace en tu casa. Y entonces aquí es cuando este estalló y dijo que ese no era su coche, que estás difundiendo la matrícula a un vehículo policial. Este puente va de matón de taberna y no tiene ni media chufla. Metal Mene, gracias por la suscripción. Publicando él, haciendo publicidad del propio Oscar Puente de que el coche era un vehículo policial. Hasta entonces nadie sabía si ese coche era un vehículo policial, si ese coche formaba parte de la escolta. No, no, sabíamos. Sabíamos que era un coche que acompañaba el séquito del ministro Puente. Pero el ministro Puente dijo que no, que ese coche no tenía nada que ver con él. Y luego dijo que es policial y que por lo tanto eres un saco de mierda y lo vas a pagar caro. Eso es el peligroso acoso, la terrible situación crítica de desamparo en la que estaba un ministro de España cuando amenazó públicamente a Vito Quiles. Terrible. Sabiendo el contexto, ahora ya la verdad es que entendemos mucho más su reacción. Lo que a mí me llama la atención es que se ponga el acento en la reacción y no en el acoso. Claro, el acoso, ahí está. El acoso al que nos someten algunos, ¿no? Sí. Un acoso absolutamente intolerable. Totalmente intolerable. A ver, yo entiendo que Vito Quiles puede ser muchas veces muy tocapelotas, puede hacer preguntas que a mí me parecen demagógicas, puede sobrepasarse alguna vez en sus publicaciones y todas estas cosas. Me parece que hay algunas otras cosas que hace bastante bien, pero de ahí a considerarlo acoso porque las preguntas que te hagan puedan ser demagogas o porque manipule algunas informaciones que podéis dar como si vosotros no hicieseis exactamente lo mismo y como si tampoco tuvieses a todo un séquito de periodistas y reporteros que hacen exactamente lo mismo con el contrario. Que los hijos de puta dejen de insultar, exactamente. Eso que abarca la vida familiar, la vida personal, que abarca cuestiones que nada tienen que ver con la política y que uno tiene que padecer todos los días. Que abarca incluso a los que le protegen porque todo esto, digamos, la gota que colma el vaso es la publicación de un vehículo que yo no uso, que utilizan mis escoltas, que utilizaban porque han tenido que cambiarlo, han tenido que solicitar el cambio de coche. La gente... Vale, pero ¿en qué sentido no es algo que pueda ser noticiable? Que a mí sí que me lo parece, que no es una información que puede tener una utilidad pública a la hora de valorar cómo va este señor por la vida, el hecho de que vaya al concierto de Taylor Swift y un coche que le acompaña en su séquito aparque en mitad de la puta calle. O sea, ¿por qué el hecho de que el séquito que acompaña a un ministro literalmente se pasa por la chorra las normas de circulación y urbanas que el resto tenemos que respetar? ¿Por qué eso no puede ser algo noticiable? No lo entiendo. O sea, otra cosa es que sea algo para que usted imita o tal, pero algo criticable es y algo evidentemente que es susceptible de ser publicado también me lo parece. Oye, si yo soy el presidente de Madagascar y voy por la puta vida aparcando donde me sale de los huevos con mi séquito no, deja el coche ahí, tal no sé qué, ¿no? Pues al final esto se convierte en el chiringuito que parece que es un poco lo que vosotros pretendéis que sea esto. Oiga, no, que yo soy ministro. ¿Con quién se cree usted que está hablando? ¿Con quién se cree usted que está hablando? ¿Cómo va usted a publicar que yo voy por la vida con el séquito de coches que me sigue literalmente aparcando por Madrid como si fuese el parking de mi chalé en Mirasierra, tío? ¿Cómo usted puede, pues, a mí no me parece que sea algo, vamos, dentro de las demagogias y excesos de Vito Quiles? Este no me parece que sea uno excesivamente pronunciado. ...que se dedica a proteger mi vida jugándose la suya, pues se ve expuesta porque este tipo de personajes no tienen bastante con la crítica política, no tienen bastante ni siquiera con el insulto habitual, sino... Esto, Carlos Alcina, no se lo dirá. ...que ya tienen que trascender incluso a los entornos de protección que uno tiene, entonces yo lamento mucho que haya gente que lo vea y se sienta, bueno, de alguna manera perturbada, agredida o interpelada por unas palabras que no son propias de un ministro, es verdad, pero también pido que se entienda... A ver, yo entendería más esa reacción si fuese propia de un calentón que tienes cuando alguien, pues, ¿sabes? En un vis-a-vis, estás en contacto con esa persona, te dice algo, te pregunta algo, te calientas, te cajas en su puta madre, pero en el momento en el que usted escribe desde su cuenta oficial, te lo voy a volver a explicar, saco de mierda, ese no es mi coche, estás difundiendo matrículas de un vehículo policial, voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro, pues, ahí ya he habido un proceso de escribir algo y darle al botón de mandar, ¿vale? Hay muchas... Esto me puede pasar a mí porque soy un calentado, pero soy un youtuber, ¿sabes? Soy un tío que hace streamers por la tarde y que se erige a sí mismo como rey de la calvocracia, no soy el ministro de transportes del gobierno de España, crack. ¿Cuál es la situación en la que estamos? Ya lo dijo en el vídeo del tren, está usted ante un ministro de España. Y que intentamos atajar de muchas maneras. Se puede manifestar lo que uno siente y... Ha puesto el chip anti-Macarra aquí. Vamos a ver más trozos. Yo quería preguntar... Bueno, este es divertido, ¿no? Vamos a ver primero este y luego vemos el último. El PP es un... es un... es un... Tochino85. Hablando de ser el rey de la calvocracia, ¿has hecho una meme que se llama Redo? Mucho fritiacar a Dallas P.E.R.U. XD. Sí, he hecho una meme que se llama Redo, sí. La meme coin que se llama Redo. La famosa meme coin, chicos, en la que todos deberíais invertir porque es un negocio seguro, 100% de rentabilidad y es mi meme coin. Deberíais entrar ahora mismo y comprarla ya. Redo se llama, ¿no? La has hecho tú, ¿no? Y estás aquí vacilando para que yo la mencione y que te diga ¿de qué me estás hablando? Y que la gente vaya y compre. Forrito, gracias por la suscripción. Todo fiable. Redo. No, no, búscala, pero a ver, Tochino85, ¿qué tiene que ver el hecho de que exista una meme coin que se llame Redo con... Solo mira la imagen. Luis Lu. A ver, pásame la imagen. 17 meses como 17 centímetros. Luis Lu, gracias por la suscripción. Redo, meme coin. Yo aquí. Yo aquí transgender. Ahora mismo, poder tener mi cara en vuestra entrepierna es lo único que os une a Mile y a ti, aunque ya no puedas decir que eres el único con mis gallumbos. ¿De qué me estás hablando, tío? ¿Es esto, tío? Redo. Redo es Pambi 3. Solo mira la imagen. A ver, Tochino85. Te lo voy a decir porque como eres Kratos, vale, no quiero banearte así sin más. O sea, me gustaría que me dices una explicación, te voy a dar un margen de tiempo, que me des una explicación de a qué ha venido todo esto y qué significaba lo de Redo y demás, porque como haya sido una estrategia para que yo lo mencione, para que yo abra esto y ponga tal, sí que te voy a banear. O sea, te lo aviso, voy a coger tu nombre, le voy a dar al control C y te voy a dar margen para que me lo expliques y para que yo pueda entender ah, vale, que es que tiene esta, alguien ha publicado algo así, que tiene esta imagen y tal, pero si no me das una explicación satisfactoria, pues te lo estoy avisando porque eres un Kratos, ¿vale? Supervisar un poco si me comenta o algo y yo no lo leo, porque me interesaría saberlo. Darle por esto de ser... No, primero quiero ver esto de aquí. Seguimos con esto. La explicación es que he visto esta meme de manera casual y el logo parece el tuyo. Ni idea de qué va la meme. ¿Cómo que el logo parece el mío? Ah, vale, venga, te lo compro. Vale, te lo compro. Vulko, te lo haces por la suscripción. Vaya rajada ayer. No, 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 te lo compro. Te lo puedo llegar a comprar porque entiendo que tú veas esto y digas, hostia, se parece a... Vale, 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 vale. Ok. No, no tiene nada que ver, pero... Vale, vale. Te has salvado, vamos. Te has salvado, ya estaba yo. Aquí ya viene el típico criptobro que acaba de crear su puta meme coin y está utilizando... Que nadie va a invertir en esto porque aparezca en el directo este, pero bueno. Ahí queda. Hasta anteayer han estado diciendo que el PP es ultraderecha, es una de las tres marcas de ultraderecha que hay en el... Claro, esto es algo que le está planteando al Sina, que es bastante interesante, rollo, y ustedes llevan diciendo que el Partido Popular es ultraderecha, es lo más ultra, está pactando con el nazismo, es el cuarto reich y todo este rollo, y ahora de repente ustedes están pactando. Esto también habría que decirle al Partido Popular, creo que el Partido Popular tiene más delito que el Partido Socialista, pero también preguntarle al Partido Socialista qué ha pasado con esa ultraderecha con la que ahora ustedes pactan para repartirse el gobierno de los jueces. Acaban de firmar un pacto muy relevante con ese partido. Entonces, ¿el PP ha dejado de ser ultraderecha esta semana o ustedes han empezado a pactar con la ultraderecha? Que no se expliquen, ¿no? Que no se expliquen. Entonces, la cara de Oscar Puente es como de esta pregunta no es la pregunta preferida que me hubiese gustado que me hicieses. La cara de Oscar Puente es como te voy a contestar pero te voy a contar un cuento chino, probablemente. Yo, la verdad es que tampoco entiendo... Cuando alguien, yo, cuando alguien tiene que, ¿sabes? Carraspear antes de empezar a responder es probablemente porque no tiene una buena respuesta que dar. Muy bien esta batalla por el relato, ¿no? Que se ha producido, ¿no? La verdad es que tampoco entiendo muy bien esta batalla por el relato, ¿no? Que se ha... No entiende muy bien esta batalla por el relato que se ha producido. Es que te lo digo, tío. Es que te lo digo. Es que te lo digo. ¡Duro! ¡Duro! ¡Durísimo! No entiende esta batalla por el relato que se ha producido como si ellos no fuesen los que hubiesen empujado para adelante el relato de que el Partido Popular es ultraderecha. Ha producido, ¿no? Y en este sentido tengo que sumarme a las palabras del presidente del gobierno. Si el relato es ese, pues para quien lo haga la perra gorda. ¿Cuál es lo relevante? Lo relevante es que se ha resuelto una crisis institucional muy grave. Si ese es el relato, si el relato es que el Partido Popular es ultraderecha y nosotros estamos pactando con la ultraderecha, el rollo de... ¿Cuánto han tardado en volver a llamar al Partido Popular ultraderecha? Creo que Pablo Aro tenía un tuit al respecto. Pero ha sido relativamente poco. Lo que ha tardado el Partido Socialista en volver a tirar de utraderecha al Partido Popular ha sido relativamente poco. Lo que faltaba... En cambio, el fiscal general de Estado sí estaba algo preocupado por el relato. ¿Y qué es lo que dice? Al seguir apreguntando a Oscar Puente una turra de un minuto sin responder. La charo, tío. La nueva charo del Congreso de los Diputados, tío. Pometo. ¡Pometo! Es maravilloso. Ibarri Venía en 94. Gracias por la suscripción. Aquí está. Me pregunto cuánto tardará el PSOE en volver a insultar al PP después de pactar juntos la renovación del Consejo General del Poder Judicial. PP-Senado. El PP rechaza, el PP demuestra que sigue alienándose con la ultraderecha ahora en su negación de la justicia social y la sanidad pública. 45 minutos fueron. La batalla por el relato, chicos. La batalla por el relato. Que llevaba prolongándose por un tiempo bastante más que razonable. Y yo esto lo resumo de una manera muy fácil y luego que cada uno ya piensa lo que quiera. Search Ken Prime. ¿Qué W te ha nerfeado el fuego indirecto de la Death Guard? Un beso. Ya lo he visto que me ha nerfeado el fuego indirecto. O sea, me parece un poco loco, tío, que ahora no vaya ningún tipo de condicionador y todos los indirectos que vayan del 1 a 3 sean fallo, tío. ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Qué me estás contando? Pero bueno, me parece guay porque prefiero jugar la Death Guard sin el juego indirecto y hacerme una lista de Termis que jugar culo duro con el juego indirecto y con Mortarion detrás y prefiero prefiero jugar a Termis y darnos de hostias en el centro del tablero. La verdad. ¿De qué hablamos? Esto es un pequeño interludios, jodéis. Vamos a seguir escuchando al gran ministro Oscar Puente. Esto lo resumo de una manera muy fácil, luego que cada uno ya piensa lo que quiera. El Partido Socialista ha hecho lo que llevaba queriendo hacer cinco años y medio y el PP ha hecho lo que llevaba negándose hacer cinco años y medio. Esto es así. Me encanta que tanto Partido Socialista como Partido Popular dicen que han ganado. No, no, hemos ganado nosotros. No, no, han ganado los otros. Es fácil y así de simple, ¿no? Y bueno, he leído incluso, por cierto, y ojo, el PSOE no tiene que justificarse. No tengo ninguna necesidad de justificar este pacto. Ni el Partido Socialista la tiene, porque hemos hecho lo que queríamos hacer, lo que llevábamos queriendo hacer cinco años y medio. He leído esta mañana curioso. Ya no es ultraderecha el Partido Popular. Esto forma parte de los relatos estériles que se montan. Y aquí es donde le preguntan a Óscar Puente por su machismo y Óscar Puente creo que dice que está empezando a deconstruirse. Yo quería preguntarle por esto de ser claro y sincero que usted ha reiterado en varias ocasiones durante la entrevista y que lo ha puesto en valor frente a otros políticos. Pero molécula, gracias por la suscripción. Por cierto, ¿es molaría que algún día echásemos una partida de Warhammer por el tabletop? Le digo a alguien y tal y echamos una partida de Warhammer por el tabletop. Estaría guapo, tío. Se lo voy a decir a los de Wargames Adictos o a algunos de estos, tío. Y echamos una partida y echamos ahí unos puntos, tío. Unas hostias. Y quería saber si usted estaba siendo claro y sincero cuando, por ejemplo, al preguntarle de la amnistía decía ¿Usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada a su mujer? O cuando le hablaron, por ejemplo, de Ayuso. Le preguntan a Óscar Puente por todas las movidas que ha dicho y se ríe y dice mis grandes éxitos. Usted dijo que la pareja Ayuso era un testacerro con derecho a roce. Es que... ¿Sí? Bueno, eso es lo que tú opinas, tío. Yo como mujer me sentí un poco incómoda o muy incómoda con estas declaraciones porque nos casamos embarazadas o no cuando nos dé la gana. Quiero decir si esto es ser claro y sincero. Bueno, ser claro y sincero no quiere decir estar acertado siempre, ¿no? En fin, yo no soy infalible. No soy infalible, dice. Claro, pero no infalible y a veces digo cosas que o no las he expreso bien o no se entienden bien. En la primera de las afirmaciones ¿quién va a negar que una mujer se casa cuando quiere? Si yo no dije eso. Qué complaciente está el ministro Oscar Puente en Carlos Alsina. Mujer, gracias por la suscripción. Qué complaciente está el señor Oscar Puente en Carlos Alsina. Qué manso, ¿eh? Qué manso. Es increíble. Qué tibio va. Está en modo monaguillo, tú. Está en modo susurrador. ¿Quién va a negar que una mujer se casa cuando quiere? Si yo no dije eso. Yo expliqué una situación que se produce a veces en nuestro país que es que incluso a día de hoy en el siglo XXI tú estás en una relación de pareja, estás fenomenal pero no tienes pensado casarte. Bueno, surge el niño pues aceleras el proceso. No veo dónde está el machismo ahí pero todavía lo entiendo menos en lo de testaferro con derecho a roce como si eso fuera... ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no tienen amigos con derecho a roce? No veo dónde está el machismo. Realmente, aquí tengo que... Dios santo, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo que darle la razón a Oscar Puente y decir que ni testaferro con derecho a roce ni qué era lo otro que decía ni la metáfora esa chusca que hizo con lo del matrimonio que aceleras y tal. O sea, una cosa es que este señor sea idiota y otra cosa es que esas expresiones que dijo sean machistas. No lo son. Ahora, de acuerdo al clima social que han generado alrededor del machismo y del feminismo y de que todas las cosas relacionadas con pequeños estereotipos o con elementos como el matrimonio o el sexo y las mujeres sean susceptibles de ser calificadas como machismo pues es algo que ellos mismos han sembrado. Es algo que ellos mismos han generado. Desde luego que decir que alguien este estacerro con derecho a roce no es una expresión machista per se pero el clima social que han creado con respecto al feminismo hace que esas expresiones sí que lo puedan ser o que un pico en un momento de fusividad después de haber ganado un mundial pueda ser una agresión sexual. Pues eso es lo que han ido sembrando. Entonces, ahora este señor pues tendrá que que apechugar con lo que le están diciendo. Otra cosa es que lo... Sí, Sergio, pero ¿qué buscaba diciendo eso? ¿Cuál era la dirección interpretativa que quería exponer? Me da igual, ¿sabes? O sea, que la dirección interpretativa sea impropia de un ministro o que sean expresiones que no debería a lo mejor un señor en la posición en la que se encuentra este tío proferir no significa o no tiene ningún tipo de vínculo con el hecho de que sean machistas. Decirle a alguien testaferro con derecho a roce puede ser algo impropio de un ministro, algo que no viene a cuento, puede ser algo incluso ofensivo para la otra parte, puede ser algo que sobrepasa lo que alguien en su posición debería decir, pero no es machista. Igual que el símil de mierda que hizo con lo del matrimonio. Machista no es. Pero bueno, como ahora mismo todo es susceptible de ser calificado de machista, pues bienvenido al Real World y ahora está intentando justificarme que no necesariamente. Nos rozamos, Chimboriux, podemos intentarlo. Los ejemplos sean hacer. Es un facha con piel de PSOE. A ver, este tío claramente está en el PSOE, pero podría estar en el partido, podría estar en cualquier partido. Yo creo que este señor es como un es como un avalos hasta cierto punto. Está en el PSOE, pero podría haber estado en el PP y estaría haciendo las cosas pero en el PP o podría haber estado. Este va un poco, es el clásico, el gañan political, el gañan political specimen. Está en el PSOE, porque ahora toca estar en el PSOE, pero si le hubiese tocado en el PP, pues estaría en el PP. Está ahí, está donde esté. Si este señor, pues si algo tiene pinta y se le vea la lengua, es de ser un oportunista de tres pares de cojones. Y otra cosa es que haya que recurrir a ese... Gañan political specimen promedio, ¿vale? Un soldado, sí, es un soldado, efectivamente, Martín. Un tipo de ejemplos para que se entiendan las cosas. Pues a lo mejor ahí me equivoco, ¿no? Me equivoco en la... Es un socialista de libro, es cierto que es un socialista de libro, pero porque el prototipo Gañan, PSOE y demás está muy arraigado en el partido socialista. Pero sí que parece más old school. O sea, tú ves a un Ávalos o a un Óscar Puente y son los clásica Gañan political specimen, pero tienen ya el fenotipo old school. ¿Sabes? La nueva política requiere hombres más delicados y deconstruidos, sobre todo en partidos de izquierdas. Por eso te digo que podía haber estado en cualquier otro. Ser demasiado coloquial a veces, ¿no? Pero, de verdad, que se interprete machismo en esas palabras. Un poco hay, ¿eh? Sinceramente no lo... Claro que hay machismo y seguramente en mi caso lo haya. Pero se acaba de decir que no hay machismo y como la otra persona ha dicho, pues sí que lo hay, pues lo habrá. Pues entonces lo hay. Soy un hombre de 55 años, perdóname la vida. Un hombre de 55 años que arrastra muchos micro y macromachismos de los que ni siquiera soy consciente. Y creo que eso es lo primero que tenemos que admitir los hombres, ¿no? Los hombres... Ahí ha empezado ha empezado mal porque ha empezado justificándose y la otra le ha dicho que es usted machista y entonces ha dicho espérate, ¿cuál era lo que te...? Es verdad, tengo que asumir que sí que es verdad. Oiga, pues sí, soy machista, claro. Ha salido bien, ¿eh? Ha salido... Ha jugado... ¿Sabes? El primer recorte que ha hecho no le ha salido bien y en el segundo ya ha sido efectivamente el que tiene que coger. El de... Sí, sí lo soy, sí lo soy. Hasta el más feminista... Es un jugón, es un jugón. Bueno, pues se ha criado... Hasta el más feminista y se descojona a Carlos Alsina. Dice hasta el más feminista y Carlos Alsina... Vamos a volver a ver cómo cambia de expresión Carlos Alsina cuando dice hasta el más feminista. Los hombres hasta el más feminista bueno, pues se ha criado... Hasta el más feminista y el otro ahí, sí, sí, el más feminista. En una asociación. Claro, a ver, porque yo creo que en el fondo esta gente sabe del mamoneo que se ha tenido este con las pilinguis, con las queridas, en el yate de no sé quién, con las modelos rusas... Entonces, claro, que esté ahí de no, bueno... Hasta el más feminista pues puede tener de vez en cuando las sobrinas... Edad machista en la que el machismo ha calado muchas veces sin tomar conciencia de ello y seguramente yo tenga algún tic machista involuntario, desde luego, porque me considero un hombre... ¿Te casas con una mujer cuando se queda embarazada con que le quede usted el té? Nos casamos. Eso es, eso es. Yo no dije té, yo dije... No, dice usted se hubiera casado. A ver, la otra le dice es que usted dijo se casa, te casas... Ah, bueno. Es decir, es eso, es eso, quizá es lo que dice usted pero está muy bien que haya reconocido que ahí no era claro el sentido. ¿No será usted uno de esos amigos que dijo el presidente en este programa? Esos amigos que se sentían molestos con algunas declaraciones de Irene Montero de la... ¿No será usted de esos amigos? Ya está con la coña el otro. Ana Veloso, gracias por la suscripción. No, yo no, yo no me siento molesto con él, pero insisto, admito que bueno, en mi conducta seguro que hay comportamientos machos. Ahí está, bien hecho Oscar. Baja la cabeza, baja la cabeza. En cualquier otra cosa te puedes poner chulito, pero en el momento en el que una tía te dice oiga usted, estos comentarios fueron machistas. Inclina, inclínate, inclínate, inclínate y date por deconstruido, amigo. Inclínate y date por deconstruido. Bueno, esto han sido un poco tres cortes, tres clips de Oscar Puente en Carlos Alsina. No tiene desperdicio, este señor es un jugón. Este señor es el de... Te vas a enterar. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. El pobre está siendo acosado, es una víctima. Es lo que hay. Sí, es lo que hay. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tú opinas, tío. Efectivamente.